Ya no llores, corazón, no seas cobarde Ay, que no ves lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero y tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Ten cuidado y sabía que no respalde Más no seas tonta, no te dejes engañar Ahora quieres con tu llanto regresarme Que aquel camino que tú misma te enseñaste En el vaso tú pusiste el vereno Aquel vereno que para mí preparaste Más no seas tonta, no te dejes engañar Más no seas tonta, no te dejes engañar Más no seas tonta, me En mi tumba por la cruz que yo te diga Y que sea negra no la quiero de color Porque negra todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ay te dejo mi perdón Gracias por ver el video